Subay, nueva fiesta, la han diseñado por nada. G.M.R. Ritz, Olivera Melons. Ah, mi Dios. Yo, hombre, está ahí el top. ¿Quién es tú? Que yo no sé. ¿Tú me das, mami? ¿Tú lo rapidito? Dímelo, mami, rapidito. Mira qué tipo que tengo en la mañana. Ah, ¿cuántas de monedas? ¿Qué tal, mami? ¿Ves? No, 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 no. Voy a ver. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Al buen día? ¿Los llamamos al corazón? Todo bien. Hola, mi gente. Esta es Ana María. Yo con Ana María. Lo con la familia. La familia. La familia. La familia. Ahora le quiero dar la bienvenida a mis amigos. ¿Ustedes saben la canción? Pepe. Pepe. Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe. Pepe, Pepe. Pero, 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 pero mira cómo corren cada vez que ven a Pepe. Pepe, Pepe. Por ahí viene Pepe. ¡Doblete y el throw! O sea. ¡Boo! Se sabe encantado de lo que es Estados Unidos entero por el apoyo de Marcado. Y tú también Ana María por el Instagram. Y a tu programa. Un throw de Bo, un throw de Baila Bacana. ¡Agradecido de all! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cuándo está decidiblemente esto? ¿Qué está pasando? Que se está cocinando en la olla. Se está trabajando la producción de Doblete y el throw que si Dios quiere viene saliendo ahora en diciembre. Estamos trabajando con varios videos también musicales. realmente estamos trabajando con un equipo de trabajo Pinto y Reyes, la compañía NVR Music, Doblete y el throw. Ese es un gran equipo de trabajo que realmente con ganas de seguir, de tirar hacia adelante y llegar a los delos. Y el video lo están formando ya también sale la misma vez ¿verdad? Claro, si, claro. Así que muchas gracias muchachos ya lo saben, conocieron un poquito de los Pepe. Y esto es solamente el comienzo, porque estos dos jovencitos que lo que tienen son 17 años y no están legales para ver, pero no saben lo que pasa. En Puerto Rico son legales, y en Santo Domingo se pueden dar legales. Así que nos fuimos, los bebés, doble T y el croc, la nueva fiesta. Esto es otro formato de fiesta. Tipo, doble T y el croc. Ta, 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 ta. Doble T. Y también, croc. Al fin no. No le pare, estamos aquí a nivel de coro. Y tú sabes como es, en Limiri Miriam. MDR Music. Ta, 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 ta. Es lo que tú dices. Dile a esta gente que estamos en traducción. Aquí, tranquilo quieto, porque perciéndote el croc. Un troc de bojo. Un formato diferente en un troc. Ta, 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 ta. Ella quiere decir algo en inglés. No es lo que sabe en inglés. Dime a ver, dime a ver, Dime a ver, dime a ver, T win, doble T, en sentido que es una buena cosa, una buena cosa. Yo lo que quiero decir, esta gente, doble T y el croc. No, no me quiero decirlo, no me quiero decirlo también. Tú también, porque yo vayas a como esto. ¿Tú sabes cómo es? Una vaina bien, Unlimited Media Entertainment, NVR Music, aquí en la casa, doble T y el club, me gustan las grandotas. Doble T y el club. ¿Qué es lo más sencillo? Tiene algo que a mí me gusta. Ya, no controlas ni nada. El y Miriam en la casa, estamos trabajando con la producción, todo normal. Doble T y el club, la producción saldrá como final de diciembre. Por lo menos está rodando ya a principios de enero. Doble T y el club, trabajando internacionalmente. Otro formato diferente. Kittipo, NVR Music. Y tú sabes cómo es, que estamos trabajando a otro nivel. Doble T y el club. No te asustes, hermanito. Kittipo. Ay, mi madre, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando nosotros no me gustan, para que vamos a. ¡Qué es lo que vamos a hacer! Ella se pone ruta. Se pone ruta. Se pone ruta. Tiene algo ahí abajo loco que a mí me gusta. El productor Gil Garcia. Haciendo mucho Música. ¡Dimele look! Ella se pone bruta, se a mi me ven, se pone fruta, tiene algo allá abajo, loco que a mi me gusta. Ya te dijeron todo con eso. Ella le gustan los tigres, que tengan de todo, cuando viene a ver ya va a caer con uno de los dos. Ella le gustan los tigres, que tengan de todo y cuando viene... Ya, ya, Doblete y el CRO trabajando con la producción, ay mi madre. Tienen muchos que no ven temas de nosotros, no se apuren, que cuando salga la producción, eso va a ser un éxito, gracias a Dios. Kitty Poe, Alemere Merian, MBR Music. Kitty Poe. Hey, producen algo como con melodía, vamos a hacer algo diferente, Doblete y el CRO, o sea, Los Pepe. La, 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 la. Las mujeres están pidiendo que le den. Kitty Poe. La vecina quiere, quiere que le den. Kitty Poe. La adolescente también quiere que le den. Kitipo, 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 kitipo Kitipo, 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 kitipo Kitipo, 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 kitipo Es verdad, tú eres ratata, ratata Oye, ma, yo soy tu papá, tu papá Las mujeres como tú a las nueve están a cota Y si vienen cotizas, el programa de pata Nací con dientes, una vida diferente A mi vieja le decía a mi ese delincuente Era inocente, me curaba con la...